Lo que me extraña es la suspensión de la extradición de Don Pollo a Estados Unidos. ¿Quieren que siga hablando en España? Tú sabes que es muy triste la situación de España, porque estamos hablando de un país que está siendo víctima de una coacción. Un país que está siendo extorsionado, ya lleva tiempo extorsionado. Un país, y estamos hablando de un país desarrollado, de un país con historia. Y hoy está simplemente coacción. Entonces, en este proceso, lo que estamos viendo en este tiraje, en Coge, buscando. Pero sí, chico, déjalo que hable. No, no, quítatelo. No, pero que hable de cualquier cosa menos el gobierno. Pero que siga ensuciando a otros, pero que no ensucia directamente a Sánchez. Pero, ok, se puede ensuciar a Pablo Iglesias sin ensuciar a Sánchez. Y eso es un conflicto que tienen de manera increíble, porque están absolutamente conscientes que esa extorsión continúa. Que están pendiendo de un hilo. Y es increíble que se llegue a esta situación. Estamos hablando de España. Y la realidad es increíblemente triste. Lo más resaltante de todo esto es eso. Que está siendo un país completo extorsionado. Y extorsionado, ¿dónde están los motivos para esa extorsión? Entonces, cada vez que se va revisando toda esta cantidad de cochinadas y todo lo que está vinculado al PSOE, y vemos que el asunto no es de ahorita, y vemos cómo está el zapatero salpicado hasta decir basta. Y están estallando en España otra serie de acontecimientos donde se vincula el primer gobierno de PSOE, de Felipe González. Cuando se está viendo esa línea de destrucción de la identidad política, y se está viendo toda la cochinada complicidad, es muy grave la situación que está viviendo España en estos días. El señor Este Carvajal tiene participar en conspiración de narcoterrorismo. Esos son de 20 años a máxima de por vida. Conspirar para importar cocaína a Estados Unidos son mínimo 10 años y máximo de por vida. Usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos de 30 años a máxima por vida. Conspirar, o sea, no la va a sacar barata por más que hable. No, siempre, ahí se hacen muchas ofertas dependiendo de lo que se hable. Se habla bastante, mira, pues, todo esto se puede convertir en 5 años en una prisión que sea en tu campeste. Depende de todo lo que hable, ¿no? Pero que hay unas cosas que son muy importantes a entender, y tanto aplica el caso de Saab y aplica el caso de España. Ninguno de los dos puede ser sentenciado a pena de muerte, porque ni en España ni en Cabo Verde existe la pena de muerte. Y en el caso específico de Cabo Verde no hay sentencia de por vida. Entonces, Saab no va a ser sentenciado a por vida, no importa si se queda callado. Y en el caso de España no sé si existe la sentencia de por vida, no lo tengo ahorita claro. Muy importante estas cosas. Cuando se extradita, se extradita en el marco de las leyes del país que está facilitando la extradición. Entonces, sí, por supuesto que hay la cantidad de acusaciones suficiente y las pruebas para poderlo condenar a varias sentencias y estas que vayan acumulando una muy buena cantidad de daños. Pero las palabras perpetua, muerte, no van a encajar en ninguna de las sentencias de estos personales. También están diciendo que el problema de Saab viene por dos frentes. La mujer está en Venezuela. Sí, por fin. Es un rehén, en todo caso. Sí, bueno, antes era un rehén que se encontraba en Rusia. Ahora la trajeron el fin de semana que se extraditó a Saab. Pero el hijo de Saab también está con él. No tengo idea. Bueno, o sea, él estaba en el avión con su papá en Cabo Verde. Entonces, ahora, si él habla, tiene a su mujer de rehén en Venezuela. Pero también, si no habla, su hijo va a estar preso con él. No sé dónde está el hijo, de verdad. No, no, no. No sé, estaba leyendo un informe que decían que ahora se le venía un poco complicado el asunto porque tiene a la mujer por un lado y a su hijo de su primer matrimonio por el otro. Y hablo, no hablo. Bueno, no se sabe qué va a pasar. Claro. Desde el principio explicábamos que el asunto de Saab, el gran problema que tenía Saab, es qué pasa si habla. Si habla, se va hablando todo un hilo realmente grande, enorme. Y volvemos a que se entienda este tipo de situaciones. El hilo, la realidad la tiene completa en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sabe exactamente todo lo que sucedió. Por eso es que estamos viendo lo que está sucediendo ahorita, que sale una acusación hacia Bielma Mora, hay una solicitud y hay una recompensa por 10 millones de dólares por una de las asociaciones de Saab. Cada una de estas cosas es porque ya ellos lo saben, simplemente lo tienen. Y ahorita va, vamos a ir descosiendo el hilo y canta, chico, porque mira, todos lo sabemos. Bueno, entonces esto es un juego de ese, ese cruce de información que te va diciendo, estás perdiendo oportunidades mientras no me digas, mientras no me digas no te puedo descontar años. Entonces, mientras esa oferta está por parte del proceso de justicia de los Estados Unidos, él tiene el hecho de que su esposa y su hijo son rehenes. Bueno, en noviembre de 2018, un juez federal de Miami condenó a 10 años de prisión a Alejandro Andrade por lavar cientos de millones de dólares. Pero esta semana la justicia redujo a 42 meses la prisión de Andrade por haber colaborado con las autoridades tras declararse culpable entregar activos e información contra otras figuras del chavismo, incluida Claudia Díaz. Sí, eso es lo que es, y así es como funciona. Tengo esta oferta, es como lo explicábamos hace una semanita. Tengo aquí este grupo de bloques, me da para que tú pases 50 años en prisión. Pero si tú me dices que tal cosa, tal cosa, yo vengo y te voy quitando años, te voy quitando años y puedes salir con esta oferta. Esta oferta hoy, ese mostrar hoy a un delincuente, a un criminal como el Tuerto Andrade, que pueda salir tan fácil, es un mensaje precisamente a personajes como Saab, como El Pollo, como cualquiera de los que vayan a capturar en estos días. Mira la oportunidad, como este tipo está saliendo cómodo, tranquilo, casi que limpio, rapidito para su casa, si habla. Porque lo que nos interesa son los de verdad. Tú eres un funcionario mediocre. Dame los nombres de los de verdad. Y eso es lo que quieren con cada uno de los que van llegando. Increíblemente, en el caso de Saab, él llega a ser un funcionario mediocre, porque el asunto es para quienes trabajaba Saab. Por eso volvemos a repetir siempre la frase del presidente de Cabo Verde cuando indica nunca me habían llamado tantos presidentes. Ah, pero imagínate, si Andrade de 10 años se lo bajan a 42 meses, vale la pena. Obvio que lo que limpió, lo que lavó Andrade es una propina de lo que ha hecho Saab o Carvajal. Pero igual es un, como decís vos perfectamente, es un indicativo. Si aquí no necesitan que le digan que hubo robo o que hubo lavado o que hubo venta de drogas. Lo saben, solo necesitan que alguien diga, sí, fue así y ya. Fue así y ahora vamos a separarlo. Lo que es estrictamente eso, justicia de los Estados Unidos y lo que hará los Estados Unidos con las diversas situaciones y la confirmación de los datos. Y qué trae como beneficio o afecta a la realidad venezolana, que es un punto muy, muy, muy importante. Cuando estamos hablando ahí ya de la realidad venezolana, vamos a abrirlo un poco y vamos a ver cómo afecta a la realidad de cada uno de estos países. Teniendo en cuenta lo que puede suceder en España, teniendo en cuenta que simplemente esta llamada, este hecho de decir que este era el viaje 21 de Antonín, puede generar un proceso de mayor votación en contra de Cristina. Lo que nosotros podemos estar viendo en el futuro inmediato, a medida que estas declaraciones puedan salir a la luz, es cómo cada uno de estos gobiernos vinculados al Foro de Sao Pablo van a sufrir muchísimo porque ese tipo de declaraciones van a trascender y van a poder ser usadas como herramientas políticas en los países donde quede algo de oposición medianamente seria. Aquí en Venezuela, por supuesto, no. La oposición venezolana es totalmente ducta y funcional a la estructura del gobierno, por eso no hablan del asunto Sao, no hablan de... Abrazaron al pollo e hicieron cartas de buena conducta para Sao. Entonces, cada uno de estos cochinados, por supuesto, el mundo tiene que terminar las de ver y comprender para que puedan terminar de entender por qué no se ha salido del chavismo. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Esta es el ejemplo. Entonces, este asunto básico de cómo afectará la situación venezolana depende mucho de lo que haga el venezolano con esa información, porque no es un asunto de por arte de magia. El pollo dijo, mira, sí, Maduro es un narcotraficante y los miembros de la oposición se llenaron de dinero por los negocios del chavismo. Si aquí no se hace nada, no pasará nada. Entonces, es muy importante que el venezolano termine de asumir su responsabilidad, porque todo lo que vaya a decir el pollo, todo lo que vaya a decir Saab, todo lo que diga cualquiera de los criminales que vayan a ser detenidos vinculados a todos los procesos de lavado y destrucción de la economía venezolana y la destrucción física de Venezuela, el hambre de los venezolanos y este desangrar humano que han causado, si llega aquí a la discusión formal de la estructura política, van a recibir casi que aplausos para el gobierno. Es importante que se entienda. Todo esto el país también lo sabía. Los Estados Unidos lo tienen con numeritos y a dónde fue el dinero y qué hiciste con los reales y todo lo demás. Pero el asunto es que este país lo sabe. El venezolano, cuando se quiere dejar de pendejadas, entiende que es imposible el mantenimiento de esta situación, estos 20 años de control social sin la ayuda de esa oposición. Cuando se da cuenta de cómo ha funcionado esa oposición, qué bien les va, por supuesto entiendes que está financiada por el Estado. Cuando entiendes estas cosas tan asquerosas como la Carta de Buena Conducta y sobre todo que es algo que es muy importante y es una cosa que no es nueva, ¿no? Porque tenemos que hablar de nuestra oposición que recibió con brazos, con alegría y con júbilo a personajes como Ismael Mesatagasía, Abaduela, las cosas de Chávez, y después con más júbilo y más alegría. Era tanta la cochinada que el principal representante electoral de la oposición ante el CNE había sido diputado por el Movimiento Quinta República, por el partido de Chávez. Mira, es tanta la cochinada que después llega esta caricatura de Guaidó y lo primero que hace es abrazar al pollo, abrazar al Criber Alcalá, abrazar a todos los ministros que fueron destructores de la economía como Jordani, a ministros encargados del adoctrinamiento del país como Navarro. Todo eso lo hizo. Abraza a la criminal fiscal, a la criminal de lesa humanidad, Luis Ortega Díaz. Entonces, si el país no termina de entender esa realidad, si el país quiere esperar que por harta de magia, después de las declaraciones de esta gente, que va a ser simplemente reafirmar lo que todo el país sabe y no decide como país terminar de entender que tiene que dejar atrás a todo eso, el problema simplemente no tiene ningún tipo de remedio. Porque la realidad es que todo eso se sabe. Punto. Lo que estamos viendo es el nivel del escándalo, cómo el nivel del escándalo puede ir generando cambios en otros países. Pero lo que refiere a mi país, a Venezuela, en Venezuela toda esa realidad se sabe desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por más que la ocultaron los degeneradores de opinión, por más que ha sido banalizada por una población que no quiere admitir la verdad, es una verdad que es por todo conocido.